Bueno, esta se llama Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Y estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en que ustedes no sé qué ¿Cómo? Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedo ser ¿Cómo dice? Te fingiste exactamente enamorado Y aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Y después iré a rogarte y a pedirte ¿Cómo? Bésame Yo luché con el amor que te querría y se fue Y ahora conmigo ya te olvidé Vamos, la siguiente parte conmigo Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedo ser Vamos Te fingiste exactamente enamorado Lo que nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Y después iré a rogarte y a pedirte ¿Cómo? Bésame Yo luché con el amor que te querría y se fue Y ahora ya te olvidé En la casita me ayudan con la siguiente parte Porque yo sé que se la saben y con fuerza, vamos Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Te fingiste que jamás podría olvidarte Y después iré a rogarte y a pedirte ¿Cómo? Bésame Yo luché con el amor que te querría y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé